Bueno, pues la comparecencia de hoy de la Consejería de Economía y Hacienda, lógicamente para explicar nuestro presupuesto, yo diría que, como es obligado en estas situaciones, pues se han puesto manifiestos muchas cifras que son las que conforman el presupuesto y que no voy a repetir porque yo creo que son bien conocidas de todos y que ya han sido objeto de presentación en algún otro caso. Yo voy a centrarme en destacar lo que va a ser el trabajo de la Consejería el próximo año y, por tanto, cuáles son las principales actuaciones previstas para 2014. Por supuesto, hemos dicho que la Consejería de Economía y Hacienda, el año que viene, el objetivo más importante que tiene es coordinar toda la política de estabilidad presupuestaria, de control del gasto público, a fin de conseguir el objetivo del 1% de déficit, que es el que nos ha situado la Unión Europea y el que tenemos previsto dentro del acuerdo del Consejo de Política Fiscal. El cumplimiento del objetivo del 1% es muy exigente y va a requerir que, desde luego, durante todo el año estemos muy vigilantes en la ejecución de nuestros gastos y de nuestros ingresos. Pero he dicho también que el próximo año, además de la política presupuestaria propiamente dicha, va a haber un importante aumento en materia de transparencia, porque no ya por las medidas que tenemos previsto poner en marcha como consecuencia, la propia ley de estabilidad. Tenemos la obligación de presentar información todos los meses, de publicar en nuestra página web toda una serie de información, sino porque hay que decir que en el próximo año 2014 van a entrar en vigor dos nuevas leyes que son muy importantes en materia de transparencia. Una de ellas es la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, la llamada Ley de Morosidad, que va a exigir que las administraciones tengamos que pagar en el plazo de 30 días. Y esto, que es una exigencia verdaderamente importante, es algo a lo que tendremos que hacerle frente a lo largo del próximo año 2014. Y también hay una ley de transparencia, un proyecto de ley de transparencia del Gobierno de la Nación, que está previsto que se introduzca en el año 2014, y que realmente también va a suponer un mayor esfuerzo en materia de nuevas obligaciones de información con los ciudadanos. Bueno, por otra parte, vamos a continuar con la reestructuración del sector público de la región de Murcia, y en este sentido hay que decir que de los 104 entes públicos que había en julio del 2010, al final de este año 2013 va a haber solamente 40 entes. Es decir, en dos años se van a haber reducido 64 empresas y entes públicos en la región de Murcia. Yo creo que ese esfuerzo que se está haciendo por eliminar estos entes públicos es un esfuerzo importante. Y cuando digo que solamente quedan 40, no estoy hablando de algo que sea prescindible. Ya he citado ante la propia comisión que los 40 empresas y entes públicos que quedan son, por ejemplo, pues la Universidad de Murcia o la Universidad de Cartagena o el Servicio Universitario de Salud o el Instituto de Fomento o el Boletín Oficial de la Región de Murcia o el Instituto de Crédito y Finanzas. Estamos hablando ya de que los 40 entes públicos que quedan forman parte de nuestra estructura administrativa y, por tanto, de ahí no se puede reducir. Con lo cual, yo diría que es importante saber que se está consolidando esa reducción del sector público. El próximo año 2014, un objetivo fundamental del Gobierno, que a través de la Consejería de Economía y Hacienda, va a ser la negociación y revisión del nuevo sistema de financiación autonómica. Este es un hecho absolutamente fundamental. Todos sabemos las cifras que configuran nuestro sistema de financiación autonómica, un sistema que nos perjudica gravemente, que significa una reducción muy importante de nuestros ingresos y que nos coloca en una reducción de desventaja con respecto a las demás comunidades autónomas. Por tanto, ha llegado el momento. El sistema de financiación autonómica vence. Afortunadamente, este sistema de zapatero por fin se acaba y, por tanto, tenemos que ir a una negociación que nos permite o que nos debe de permitir aprovechar esta oportunidad para resolver uno de los problemas más graves que tiene la región de Murcia. Y el próximo año es también el año en que se va a poner en funcionamiento algo que es importante en la región de Murcia y que es el programa operativo, lo que es el programa de desarrollo regional de los fondos europeos en el periodo 2014-2020. Por fin, el 1 de enero, en principio, va a entrar en vigor nuestro sistema de fondos europeos, nuestra consignación de fondos europeos para ese periodo de siete años, que en este momento está ultimándose la negociación, que están ajustándose las últimas cifras, que en muy pocos días vamos allá a concretar los números, pero está claro que estos fondos europeos, en los que la región de Murcia tiene la esperanza y la expectativa de tener un aumento con respecto a lo que hemos recibido en periodos anteriores, va a permitir, por tanto, que podamos intensificar nuestras actuaciones en ese periodo de siete años y, además, que lo hagamos de cara a lo que son los nuevos tiempos en la Unión Europea y es la especialización del crecimiento inteligente, que es la agenda digital y que es el sistema de innovación, de formación para el empleo, etcétera. Es decir, son los nuevos tiempos en que, efectivamente, los fondos europeos tienen que jugar un papel fundamental en nuestro desarrollo. Precisamente, para soportar y para dar cabida a este nuevo programa operativo de fondos europeos, se está ultimando y va a entrar en vigor también en el año 2014 el nuevo plan estratégico de la región de Murcia. Esta es también otra cuestión verdaderamente importante, si pensamos que ese plan estratégico lo que pretende, ni más ni menos, que es reorientar nuestro modelo de desarrollo. Nuestro modelo de desarrollo, cambiar, por tanto, el modelo productivo y para ello hay que decir que hay todo un trabajo que ya se ha hecho hasta este momento, que está muy avanzado y que está a punto de culminar. Quiero recordar que ha habido, el plan estratégico ha tenido una negociación muy amplia con toda la sociedad murciana, han participado entidades financieras, universidades, cámaras de comercio, agentes sociales, etcétera, etcétera. Que ha habido 15 mesas transversales y 8 mesas verticales y que han trabajado más de 150 expertos en la configuración de este plan que, como digo, está en su última fase de negociación y que yo creo que puede jugar un papel importante para empezar precisamente el año 2014 a reorientar nuestro modelo de desarrollo. Hay que decir también que en el próximo año todo lo que tiene que ver con la modernización de la Administración va a ser también algo que yo creo que va a tener un protagonismo muy especial. Hay que decir en este sentido que para el próximo año está previsto, como ya sabemos, la evaluación del desempeño, está previsto medir las cargas de trabajo, reestribuir nuestros servicios, está previsto que continúe la simplificación de procedimientos y está previsto desarrollar e implantar las cartas de servicio y los acuerdos de nivel de servicio. Es decir, va a haber un compromiso de cuáles van a ser los tiempos de respuesta de la Administración. Igualmente, y en esta misma dirección, la formación, que va a estar nucleada en torno a un nuevo instituto de la formación pública, pues pretende también efectivamente que modifiquemos y que modernicemos nuestro sistema de Administración. Como saben, el plan CORA de la Administración del Estado va también a la dirección de esta reforma de la Administración y, por tanto, yo diría que los esfuerzos de la Administración central y de la Administración autonómica van a converger en el año 2014 a fin de conseguir una Administración que funcione mejor y donde el peso de la Administración electrónica sea verdaderamente importante. En el año 2014 y dentro de las actuaciones que efectivamente tiene previsto desarrollar la Consejería de Economía y Hacienda, no podemos dejar de hacer mención al desarrollo de la sociedad y de la información y del conocimiento. Y en ese sentido está en marcha todo un plan de impulso y de desarrollo para las infraestructuras de banda ancha, tanto fija como móvil, que efectivamente en 2014 va a tener un desarrollo importante. Y dentro de ese apartado no hay que olvidar el nuevo modelo de la televisión autonómica. Este es un elemento verdaderamente también importante y trascendente. En 2014 va a configurar un nuevo escenario, un nuevo modelo de televisión muy distinto al anterior, desde luego basado en un coste muy reducido, tan reducido que no va a tener comparación posible con ninguna otra comunidad autónoma, pero sobre todo vinculado a una televisión innovadora tecnológicamente y también vinculada a un sector audiovisual regional al que pretendemos mantener, porque tiene una importantísima capacidad de crear empleo y de participar en una economía que tiene que ser más innovadora. Bueno, pues tengo que decir también, y me parece que es una cuestión importante para el próximo año, que a través del Instituto de Crédito y Finanzas y en base a los préstamos conseguidos del Banco Europeo de Inversiones se va a poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas, canalizadas a través del INFO, un total de 70 millones en operaciones nuevas para financiación a las pymes. Por tanto, este va a ser también un elemento que contribuya a que esas normas o esas apuestas por el desarrollo puedan configurarse. Esto es lo más importante, como digo, pues prescindo de todo lo que son los números, de nuestros ingresos, de las cifras, del control de gastos y, bueno, pues he destacado simplemente de una forma muy reducida lo que me parece más importante. No quiero terminar sin decir algo que no destacamos suficientemente, y es que en el año 2014 si hay algo que se caracteriza desde el punto de vista de la hacienda regional es porque es un año en que no van a subir los impuestos, no van a subir los impuestos y, además, se van a mantener todos los beneficios fiscales vigentes en nuestro tributo cedido. Tenemos que recordar que en materia de impuestos sobre la renta nuestra deducción para jóvenes menores de 35 años se mantiene, pese a que la deducción en la parte estatal no se mantiene. Y como no se mantiene en la parte estatal, esto va a permitir que el límite pueda llegar hasta los 9.040 euros para los jóvenes y, por tanto, va a ser un incentivo verdaderamente importante a los jóvenes que quieran adquirir una vivienda. Hay que decir también que la reciente ley de emprendedores tiene prevista toda una serie de medidas para los emprendedores que agarrarles de inversiones y, por tanto, tengan beneficios fiscales. Hay que decir que en el impuesto de sucesiones y de donaciones se mantienen los beneficios fiscales para favorecer la transmisión de la empresa familiar y también para cuando se pretende adquirir la vivienda habitual de un familiar. En el impuesto de transmisiones patrimoniales van a continuar también los beneficios fiscales para adquisición de viviendas de protección oficial. Tenemos también que recordar que se mantienen todos los beneficios fiscales del ORCA, los que tienen que ver con el terremoto del ORCA y que, por tanto, se van a mantener un año más y que han sido importantes tanto en el 2012 como en el 2013. Quiero también decir, y con esto ya termino, que las previsiones de ingresos contemplan algunas estimaciones que nos inducen a tener un cierto optimismo y que debemos de citar. Y así, en el impuesto de transmisiones patrimoniales sonerosas, los ingresos ya de este año 2013, del año 2013, estoy hablando de que esas previsiones están tan fundamentadas como que en 2013 el impuesto de transmisiones patrimoniales va a permitir un aumento del 30% sobre el año anterior. Y eso se debe a que el incremento en las operaciones de transmisión de inmuebles y también de vehículos que están anunciando, todo tipo de agencias de estudios y de institutos que se dedican a estudios económicos, desde todos los ámbitos están manifestando, como digo, este aumento en la venta de viviendas y en la venta de vehículos. Por ejemplo, basta decir que en el reciente mes de octubre del 2013 se han hecho 1.691 declaraciones en el impuesto de matriculación de vehículos, 1.691 declaraciones, frente a las 1.157 que se hicieron en octubre del 2012. Es decir, que en octubre del 2013 y con respecto a octubre del 2012 hemos tenido un aumento en matriculación de vehículos del 46%. Es verdad que no deja de ser un dato que podemos decir que es aislado, pero que está uniéndose a una batería de datos que están indicando que, efectivamente, algo quiere cambiar en la economía. Y, por otra parte, en el impuesto de patrimonio hay que decir, también de acuerdo con todos los informes económicos disponibles, que las buenas perspectivas de la Bolsa, es decir, la evolución de las acciones y de su justicia, va a determinar, sin duda, que la base imponible de este impuesto permita, por tanto, unas mayores recaudaciones el próximo año. Y estas son, como digo, las cuestiones, yo creo, más sobresalientes del presupuesto de la consejería para el próximo año. Así que, pues dicho esto, con mucho gusto, si hay alguna pregunta, pues la contestaré. Gracias. соответ harbor . . . Gracias. El calendario concreto en este momento no está decidido. Bueno, el presidente ha hablado de que efectivamente en el primer trimestre del próximo año y yo creo que es el momento en el que podría haber el lanzamiento de la televisión, ¿no? Hombre, digo, no está decidido el calendario concreto, pero lo que sí podemos ver es que todos los pasos necesarios se han ido dando y desde luego desde el cierre de GTM, hace un año que se anunció que esto vendría, como consecuencia vendrían todas estas actuaciones, se ha mantenido. Yo creo que el dato más importante es que en el presupuesto para el año 2014 se ha consignado la cantidad necesaria para poner en marcha el concurso de la televisión y yo creo que eso indica una voluntad y una decisión absolutamente firmes por parte del Gobierno. El calendario concreto está pendiente de concretar, pero luego la decisión está totalmente en marcha. Bueno, pues me parece que son 11 millones. 11 millones, hay una partida presupuestaria de 11 millones. No, no hay control. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, sí, por supuesto, pensamos acogernos al plan de pago a proveedores, por supuesto, que además está previsto yo creo que muy pronto, pues para final de año, ¿no? Y luego, pues efectivamente, con respecto a los ayuntamientos no tenemos idea. Lo que sí tenemos, por la percepción que hablamos con alcaldes y con ayuntamientos, es que efectivamente los ayuntamientos de la región de la Universidad tienen una situación financiera mucho mejor que hace un año, ¿eh? Y esto es algo que lo puede certificar quienes, como nosotros, tenemos que hablar todo en el día a día con los alcaldes y creemos que efectivamente su situación es mucho menos angustiosa. Está previsto para el conjunto de todos los ayuntamientos de España que tengan superávit, incluso en el año 2013, ¿no? Yo creo que esto indica que efectivamente han hecho un esfuerzo importante de saneamiento, como lo estamos haciendo las comunidades autónomas, y esto pues es otro elemento más que nos da, pues, tranquilidad y que nos permite saber que estamos en la dirección adecuada. Sí, sí, claro, en 2014 tenemos previsto 145 millones de ingresos, frente a 114 en el año 2013, o sea que es un aumento del 33%. No, 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 esto es dinero para inversiones y para actuaciones en materia de empleo, en materia de innovación, en materia de ayudas a pymes, en materia también de fondos de cohesión, de fondos de FEDER, es decir, bueno, pues los distintos programas que tiene el ámbito europeo son muy numerosos. Pero lo importante es que en un año como este, pues, la Unión Europea, yo creo que el hecho de que haya aumentado las subdotaciones, pues yo creo que es importante y que recoge o que refleja una sensibilidad, pues, con un momento de especial dificultad como el que está pasando en la economía española. Sí, bueno, pero eso, nosotros ya hemos hecho una estimación. Cuando hablamos del 14-20 será el dinero para siete años, ¿no? Y, por lo tanto, ya en el 14 hemos hecho una primera estimación. No hay que olvidar que cuando se inicia un nuevo marco comunitario, un nuevo programa operativo, se tienen siete años más dos para hacer las inversiones. Por lo tanto, el primer año va a ser también un año de deslizamientos de las inversiones que vienen de años anteriores, del actual periodo de programación. No, 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 yo no creo haber dicho 600 millones. No, 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 yo, vamos, yo no lo recuerdo así. Yo, la verdad es que nosotros hemos recibido aproximadamente 280 millones en el periodo anterior. Luego, de luego, si yo, 600 millones sería sumando más cosas. O sea, que, hombre, pasar de 280 a 600, eso sería un sueño, vamos. Y más cuando la región de Murcia es una región en transición, ¿eh? ¿Cuál sería más o menos la estimación que ha hecho usted? Pues es difícil hacer estimaciones, porque está, pero desde luego nosotros, ya digo que el objetivo que nosotros manejamos y queremos manejar es que, desde luego, tenemos que superar la cifra que hemos recibido en el periodo anterior, lo cual no es fácil en un contexto restrictivo, ¿no? Así que el objetivo de superar la cifra, sí que, de superar la cifra que hemos tenido en el periodo anterior, que fue de 280 millones. Muy bien, pues muchas gracias.